Buenos días a todos. The Thin Network es una comunidad de entusiastas que lo que hacemos es intentar desplegar una red con cobertura mundial para conectar prácticamente cualquier cosa a Internet. Esta red está basada principalmente en cuatro elementos. El primero de ellos son nodos, como este que tengo aquí. Estos dispositivos los instalamos en cualquier cosa que queramos conectar a Internet. Por ejemplo, podría conectarlo en esta mochila que llevo aquí. En segundo lugar, tenemos los Gateways. Los Gateways son dispositivos que actúan como pasarela entre el nodo e Internet. El nodo no se comunica directamente con Internet, sino que es la pasarela la que tiene conexión directa con Internet. El nodo comunica con la pasarela y la pasarela envía los datos a Internet. En tercer lugar, tenemos los servidores en la nube que se encargan de que todo esto funcione correctamente. Y en cuarto lugar, tenemos el elemento más importante. Es la base de todo y por eso lo voy a dejar para el final de esta presentación que se va a entender mejor por qué tiene tanta importancia. Con el simple gesto de instalar un Gateway en vuestra oficina, en vuestro hogar, en vuestro colegio, estaréis extendiendo la cobertura de esta red de una forma notable. Para que os hagáis una idea, un Gateway tiene un alcance en Madrid del orden de cientos de metros a la redonda. Si instaláis un Gateway en vuestro barrio, probablemente estéis dando cobertura a todo vuestro barrio completo. Si en lugar de en Madrid capital vivís en un pueblo, la cobertura es aún mayor. Podéis llegar a ser del orden de kilómetros. Entonces, podríais cubrir un pueblo entero con un solo Gateway. Todo esto es posible gracias a una tecnología de radio novedosa que se llama Lora. Esta tecnología permite alcances impresionantes. Entonces, es lo que os estaba comentando. Este nodo lo podríamos instalar en una mochila. Si esta fuera la mochila de mi hijo, yo podría localizar a mi hijo a distancia si lo necesitase. Pero si fuese la mochila de un ciclista, el ciclista, si ha sufrido un accidente, podría pulsar el botón que hay en el nodo y este nodo se activaría y enviaría la posición GPS a los servicios de emergencia. Los casos de uso son prácticamente infinitos. De forma similar, lo podríamos instalar en el collar de vuestra mascota por si algún día se extravía y necesitáis localizarla. O también, por supuesto, en una vaca, en el crotal de una vaca para analizar su comportamiento y saber, por ejemplo, si está enferma, si está en celo, si está de parto. Tiene mucha aplicación, sobre todo aquí en nuestro grupo, en Medial Apple Prado, lo estamos utilizando para aplicaciones domóticas. Para saber si se abre o se cierra una ventana, para saber si hay un escape de gas, para controlar las válvulas termostáticas de la calefacción. Y a continuación lo que he hecho es seleccionar una serie de casos de uso que me han parecido interesantes porque The Cine Network no es una iniciativa local de Madrid, sino que es una iniciativa global en todo el mundo. Esto, por ejemplo, se está haciendo en la India. Lo que hace es medir cómo van avanzando las grietas en los edificios, de tal forma que si se produce una situación de riesgo, pueda avisar a los habitantes con tiempo suficiente para evitar peligros. Esto que veis aquí es un pájaro que han creado en Ásterdam, pero que en realidad es un sensor de contaminación. El pico es el sensor de gas y la cola, si os fijáis, es la antena. Este otro caso es de Oxford y se utiliza debajo de los puentes para medir la altura del agua en los torrentes y de esta forma poder prevenir o al menos avisar con tiempo cuando se va a producir una riada. En cuestiones comerciales, sobre todo, se está utilizando Smart City para temas de alumbrado público o también para la lectura a distancia de contadores de gas o bien contadores de agua. Y curiosamente, uno de los casos de uso con más éxito es esta ratonera que tenéis aquí. Esta ratonera lo que hace es que te avisa exactamente cuándo tienes que ir a verificar si ha saltado o no. Lora, esta tecnología de la que os estaba hablando, que es la que permite estos alcances tan extraordinarios, surgió inicialmente como una conexión punto a punto. Yo tenía que conectar dos dispositivos entre sí, pero el alcance era tan grande que enseguida pasamos a una arquitectura en estrella, como esta que estoy mostrando en la diapositiva. Aquí lo que hacíamos es que mis nodos se comunicaban con mi gateway que mandaba los datos a Internet. Y en ese momento, a dos chicos de Amsterdam, dos jóvenes, se les ocurrió una idea. Esos chicos son Gizman y Wink, que tenemos aquí. Se les ocurrió la idea de por qué mis nodos se van a comunicar con mis gateway. ¿Por qué no cogemos y ponemos los gateway de todos en común? De tal forma que tengamos coberturas en cualquier lugar en el que haya un gateway. Y así surgió The Thin Network. The Thin Network lo que hace es precisamente esto, que une todos los gateway que tenemos y da cobertura a cualquier usuario. No solamente mi nodo se comunica con mi gateway, sino que puede comunicarse con el gateway de un vecino del barrio de al lado. Las características principales de nuestra red es que es una red abierta a cualquiera que quiera utilizarla, libre para hacer en la red lo que quiera, neutral porque toda la información que viaja por esta red recibe exactamente el mismo tratamiento, sin ningún tipo de limitación ni de beneficio. Es descentralizada porque cualquier elemento de la red te lo puedes instalar en tu propio ordenador y así no depender de nadie si no quieres. Y es segura dentro de los estándares de seguridad actuales. En The Thin Network una cosa que nos tomamos muy en serio es la privacidad de los datos. Por eso el lema de nuestra red es que tus datos son tus datos y nadie comercializa con ellos ni se los cede a terceros. De hecho, ni siquiera se almacenan. Y por último voy a recuperar ese cuarto elemento que os anunciaba al principio que es el más importante y que es precisamente la gente que forma esta comunidad. Actualmente somos unos 140 miembros de perfiles muy diversos, ingenieros, docentes, estudiantes, aficionados, makers, prácticamente cualquier perfil. Y gracias a ellos hemos conseguido que actualmente en Madrid haya unos 40 gateways que dan cobertura en la zona que estáis viendo en el mapa. Nos hemos planteado como objetivo para junio de 2020 llegar a 200 gateways que calculamos que darían cobertura a toda la comunidad de Madrid. Así es que si estáis interesados en participar en este proyecto os invito a que os paséis por cualquiera de las reuniones que hacemos los viernes aquí en Mediagradapel Prado, todos los viernes, de seis y media a ocho y media. Gracias por la atención, gracias Antonella y gracias a todo el equipo de Medialab por organizar este fantástico evento. Muchas gracias.